Hola amigos, oigan, estoy bien contento porque el día de hoy en este espacio vamos a platicar con alguien que me encanta, fue alguien que me acompañó en la etapa en la que yo apenas estaba saliendo del clóset, yo vivía en Tampico y el programa que él hacía junto con un elenco artístico, talentosísimo, me ayudaba porque era mi espacio visual o mi espacio de entretenimiento con el que me identificaba porque hablaban de la temática de la comunidad de una manera muy abierta, entonces eso se agradece, no nada más se agradece a que te sacaban la risa, a que te dejaban pasar un rato de entretenimiento, sino porque también te sentías comprendido, te sentías entendido cuando estabas pasando por la situación de identificarte sexualmente y estoy hablando de mi amigo Carlos Rangel, mejor conocida como la maníguis Mich, muy contento de estar aquí, Mich, muchísimas gracias por abrirme tu espacio, por dejarme ahí, involucrarme en tu mundo y robarte a tus seguidores. Ay, maníguis, mira, estoy muy contento porque ya llegas con un proyecto nuevo, que me encantaría que me platicaras del proyecto primero, porque ya lanzas un podcast el cual a todos nos va a encantar porque tiene un contenido muy padre, a ver, platícanos. Pues mira, mañana precisamente se lanza el primer episodio de Farándula 021, toda la familia de Farándula 40, ya saben, este programa que sucedía y pasaba por ADN 40, pues somos un equipo sumamente sólido y como muégano. Bueno, entonces, también un poco a petición de la gente que nos seguía, que durante 11 años, de verdad, 11 años nos hizo el favor de apapacharnos y de abrirnos las puertas de su casa todas las noches para ver Farándula 40, nos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo se termina ya? No, 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 tienen que hacer algo. Y de alguna manera, esto ya veníamos planeándolo desde hace mucho tiempo, pero entre el programa de televisión y otros proyectos que cada uno tenía o tiene, por supuesto, pues se iba como postergando. Pero ahora era el momento, era el momento de iniciar este nuevo camino ahora a través del internet con este podcast que se llama Farándula 021. Es una revista, por supuesto, como ustedes saben, de crítica, de análisis. Vamos a hablar qué es lo que sucede y qué está pasando en la televisión, qué series nuevas hay, qué películas podemos ver, tanto en plataformas como en los pocos cines, ¿no?, que están abiertos. ¿Cuál es el lanzamiento de música en el momento? ¿Quién es la cantante que está sonando más? Y pues, obviamente, tenemos por ahí la sección del chismecito, Mitch, cada vez que es muy rico, que se llama El Laberno, que esa me tocó a mí, ¿no? Así es que, bueno, esperemos que los disfruten. Y también secciones que ya la gente ya tenía más que en su consciente e inconsciente, como es la sección con 3X, con la supermana y Jeremy Cruz. Está Mario LaFontaine, uno de los melómanos más importantes que tenemos en nuestro país, obviamente encabezando y dirigiendo este barco Horacio Villalobos, ¿no? Ahí ya sabes, vamos con él de la mano, junto con Pilar Bolívar, Mauricio Tevalle y Alejandro Broft, hablando de moda. Y pues yo metiendo ahí, pues, Susana, ya sabes. Dándole el toque rubio al programa. El toque rubio natural, porque es agüita de manzanilla. Claro, claro, no sabes, no sabes qué trabajo. Esta pandemia decidí cambiar un poco de look, ¿no? Y me empecé a pintar las raíces de negro, mira, no sé si se alcanza a ver un poco. De castaño oscuro, las raíces. Porque son unas mechas inversas californianas. Ah, mira. Bueno, la gente diciéndome que si ya se me veía la raíz, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo. Ay, no. Cuánta envidia de veras, Mich. Cuánta es la gente, ¿verdad? Oye, mi querido Carlitos, vamos a regresarnos un poquito a cuando sale desde Gallola. Cuando sale desde Gallola este programa que fue muy controversial, que se transmitió por el canal Telehit, y que, como te repito, había un elenco muy, muy talentoso, un elenco creativo, un elenco original, y que muchísimas personas en este país estaban muy agradecidos de que haya existido en su momento. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue que se creó desde Gallola? ¿Cómo es que nace la idea de hacer este formato para una sociedad tan conservadora como la que era en aquel entonces México? ¿Cómo fue que se creó? ¿A quién se lo creó? Mira, Horacio Villalobos tenía una barra a las 5 de la tarde en Telehit, de lunes a viernes. Él podía hacer lo que quisiera con esa barra, podía poner videos, podía hablar de lo que quisiera, y entonces tú sabes que Horacio es sumamente creativo y va siempre como tres pasos adelante de todo mundo, y dijo, bueno, yo lo que quiero hacer durante los 5 días que tengo al aire es como cosas diferentes, un día hablar de cine, un día hablar de, no sé, espectáculos, otro día, y así, ¿no? Se iba dividiendo toda su semana. Entonces, decidió hacer de alguna manera como un experimento para agarrar un día de esos y hacer sketches. Entonces le habla a un primer grupo de actores, esto nos estamos trasladando al 2002, y hacen esta serie de sketches y de programas únicamente para presentarlos, a ver qué sucedía. En ese momento, a ver si recuerdo quién estaba, estaba la supermana, ya con el personaje de la supermana, estaba Rosita Pelayo, estaba Laura Deita, estaba Gerardo Gallardo, que en paz descanse mi gordo, y no sé quién es más. Y entonces hacen estos programas, y lo pasan, creo que durante 3 semanas o 4, y pues de alguna manera no había presupuesto para esto. Y Horacio les dice, no, pues ya, ya ahí lo dejamos, resultó muy padre, porque a la gente le gustó, pero pues no hay presupuesto. Y entonces le dicen a Horacio, no, 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 vamos a seguir haciéndolo, mira, igual más adelante se interesa la televisora, y creo que es un buen momento para hacerlo y tal. Y empiezan a hacerlo siempre con esta mentalidad de hacer un programa de crítica, sketches de crítica social, qué es lo que sucedía en nuestro entorno y todo esto. Y entonces ya se forma como tal una mesa de creativos, que es en donde me llaman, para escribir sketches, ir perfilando ya personajes que ya se empezaban a formar, como tesoreando con la Tesorito, con la Vogue. Entonces había entrado Raquel Pankowski con la parodia de la primera dama de aquel entonces, con un personaje que se llamaba Martita Según. Y claro. Este, que era idéntica, idéntica, y lo hacía maravilloso. Papelazo. Y entonces, pues yo entro como en la mesa de creativos, en realidad. En donde tú llegabas cada junta y exponías, oye, mira, fíjate que leí en el periódico tal nota, ¿y qué te parece si sacamos un sketch de aquí? Y entonces, de pronto se escribe un sketch en donde dos chicos gays, ya se me cayó esto. Porque no sé si me escuchas, ¿sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Perdóname, es que se me cayó. No es arete, son los audífonos. Este, se escribe un sketch en donde dos chicos gays fueron golpeados en el metro. Y entonces en la entrevista decía, bueno, ¿y por qué te golpearon? Los habían golpeado los policías. Eso era muy importante. Y entonces en la entrevista decía, bueno, ¿y por qué te golpearon? O sea, ¿qué motivo tenían los policías para golpearte? Y entonces uno de ellos contestaba, pues no sé, estábamos haciendo una pasarela en el andén y pues me pegaron por jotear. Y entonces, obviamente esto era más que carnita para hacer un sketch y hablar sobre la violencia y la homofobia que existe o existía, no existe lamentablemente, en las autoridades, ¿no? Y el maltrato que, y ese era el pretexto, ¿no? Por jotear, lo habían pegado. Y entonces se escribe el sketch para la sección de Tesoreando con la Tesorito. Y eran dos personajes que se llamaba Fabián y se llamaba Juan José, ¿no? O sea, algún, algún, este, alguna coincidencia con nombres reales. Es eso, únicamente coincidencia. Fabián y Juan José. Y entonces escribe el papel de Juan José para Alan Estrada, fíjate. Pero no puede, no puede el día de la grabación, no sé por qué exactamente. El caso es que me habla Horacio y me dice, oye, Carlos, no puede hacer el papel de uno de los chavos. ¿Te lo avientas? Y le digo, sí. Yo ya empezaba a salir a cuadro haciendo todos los personajes que le preguntaban a Martita Según. Entonces hacía que el carpintero, que hacía que el licenciado, que el doctor, que el albañil, que el policía. O sea, todos. Y le digo, sí, no tengo problema. Y entonces me lo aprendí porque era de memoria todos los sketches. Y pues nada, resultó esto. Y en el momento de la grabación, pues bueno, se me ocurrió decir maniwis, porque pues así yo a veces jugaba con mis amigos. Maniwis, oye, maniwis, oye, maniwis. Este, a chisquear los dedos y decir, ay, pobrecita, pobrecita. Porque había un momento en el sketch que decía, es que nos atraparan los policías por culpa de esta mensa que se le atoraron los tacones en las escaleras eléctricas. Y decía, tú, idiota, que no sabes caminar en tacones. Ay, pobrecita, pobrecita. Era algo así, ¿no? Que decía el sketch. Y se quedó el pobrecita, pobrecita. Sale al aire y bueno, ¿qué te cuento, Michi? La verdad es que fue una gran sorpresa de la vida. De esas que no te esperas y que te regala esta carrera y te regala el destino y te regala Dios o como quieras. Y la gente empezó a preguntar sobre el personaje. Oye, y maniwis, ¿y cómo va a salir la güera? Y tal, tal, tal. Incluso te voy a decir algo. O sea, cinco segundos antes de empezar a grabar el sketch. Ya estábamos en el foro y todo. Y volteó Horacio y dijo, falta algo. Me falta algo en la imagen de tu personaje. Ah, ya sé. Y corrió al vestuario y regresó con una agüita de manzanilla. Y me la puso en la cabeza. Y le dije, ah, ¿en verdad? Dijo, sí. Así. Y dije, bah. Y bueno, pues nada. Son esos regalos que te da la vida. Y de esto te estoy platicando ya casi 18 años que el público me ha regalado su cariño, su amor, su complicidad a través de maniwis y yo pues me siento dichoso. Me siento muy dichoso, muy halagado porque no es fácil. No es nada sencillo pasar tanto tiempo y sobre todo escuchar, como tú lo dijiste al inicio de la entrevista, estas pequeñas anécdotas. Es que me acompañaba durante mi proceso y esto es bien halagador, Mitch, porque imagínate, nosotros nunca, porque eso sí quiero decirlo e incluyo Horacio y me atrevo a decirlo así, que nunca se hizo con la pretensión de decir, oh, y vas a ver, vamos a decir esto, uy, vas a ver cuántos se van a identificar. Uy, no, es que si tocamos este tema, no, nos los echamos a la bolsa. No es cierto. Nunca. Siempre se hizo, eso sí, con respeto y pensando que nos veía un público inteligente, que le gustaba que se dijeran las cosas tal cual eran. Y nosotros escribíamos del mundo que vivíamos y respirábamos y comíamos, nada más. Claro. Y bueno, obviamente había personajes que la comunidad gay abrazó inmediatamente, ¿no? Como Alejandra Bogué con sus personajes, porque quizás fue las primeras chicas trans que se exponían de esta manera tan abierta en la televisión, o Daniel Vivecego con su personaje de la supermana y todos los que hizo, porque también quizás era un personaje o era un travesti en donde también tenía esta exposición y un poco apadrinado por Francis, que en ese momento, bueno, ¿no? La leyenda, porque Francis formaba parte de nuestro elenco y también pues engalandándonos con personalidades como Julissa, como Lupita Sandoval, como Ceci Romo que en paz descanse, como Carmen Delgado que hacían las menopáusicas, que trataban temas, ya sabes, de señoras que se sentaban a jugar cartas y hablaban de todo su conflicto de vida de esa edad de esas señoras, o unas VIPs, ¿no? Con Paula Sánchez y Claudia Silva en donde hablaban de este otro México que existe, ¿no? Que muchos quizás no tenemos acceso a este México que te puedes, o te podías, antes de la pandemia, ir a esquiar y tener casas en todos lados del mundo y que no entendían por qué les daban preferencia a los ciclistas, güey, porque, o sea, no me dejan dar bien vuelta, o sea, mi chofer. Sí vinieron a romper con un esquema y mostrar una cara de una sociedad alta que sí, o sea, te daba risa porque yo no soy de la sociedad alta ni de la clase alta, pero las veces que llegas a ir al cine o llegas a ir a un restaurante y escuchas a la gente de la clase alta hablar así, realmente era un reflejo de la realidad, o sea, sí. Y sabes que se reflejaba que era peor la impunidad que tienen estas personas, ¿sabes? El que ellos en verdad viven, espero que cada vez menos, que no lo sé, pero viven de pronto en otro México, en un México en donde es accesible tener cuentas de banco en el extranjero para no pagar impuestos, o sea, y tener 25 mil casas y también, y por lo tanto no pagar impuestos porque entonces nos inventamos alguna fundación y con ese pretexto, ¿sabes? ese tipo de cosas y eso era a lo que se exponía, ¿no? Claro. Y claro, todo esto, todo esto en un humor negro, en un humor ácido, en un humor muy, muy fuerte y muy directo que a la gente le gustó, a la gente le gustó. Oye, Carlos, a ver, una pregunta, ¿tú no, tú eres heterosexual o eres homosexual? Pues mira, te voy a contestar como un día le contesté con mucho respeto porque al final del día a lo que voy con la pregunta no es para saber nada, sino porque tengo entendido que no porque los actores, muchos actores, algunos que eran transsexuales, otros que sean homosexuales, pero no por el hecho de estar en el programa, todos eran homosexuales, eso es a lo que voy. Me encantó ver cómo había actores inteligentes que no les dio miedo el atreverse a hacer este proyecto al que dirán, porque en ese momento el que dirá estaba muy, muy fuerte. Entonces, mira, yo te voy a decir, te voy a decir una cosa, cuando una vez me hicieron esa pregunta hace mucho tiempo y le dije, ay, por favor, no me preguntes eso, porque si hubiera estado haciendo, lo siento y un dálmatas y sí, ¿qué tal si hago un perro? Entonces me hubieras preguntado, perdona, ¿tú te orinas en todos los postes cada que sales? No, son personajes y yo lo único que te voy a decir es que el hecho de que vinculen a Maniwis con la supermana, obviamente, y en su momento con la tesorito, muchas veces yo salía quitándome a Maniwis de encima y es muy raro que la gente me reconozca. Y entonces cuando decían, es que estamos buscando a Maniwis, decían, es él. entonces la gente volteó y decía, ¿por qué? Pero me encanta, me encanta que la gente casi no me reconozca y que la gente crea que yo tengo un chévi rosa porque me lo compré con mis ahorros y que vivo en la zona rosa. Que vivo rosa que era lo mejor. Sí, no, mi pregunta no es en ningún momento como para saber algo de morbo, no, sino porque a mí me encanta. ¿O me quieres invitar a salir, Mitch? Bueno, también. Bueno, entonces. Lo que pasa es que muchos actores se subieron al barco sin importar que los fueran a discriminar, a juzgar, a señalar y eso fue un éxito para Desde Gallola. Ahora, a ver, dime. No, es que con respecto a eso que dices, cuando empezó ya su bonde Desde Gallola y estaban los sketches y Maniwis también ya pues se posicionó dentro de los preferidos, gracias a Dios, no sabes la cantidad de novios que tuvo Maniwis en los sketches, un Julio Manino, un Héctor Elón Gomis, Mauricio Marcelata, Julio Maracho, pasaron un chorro, Cristóbal, René Franco, pasaron un chorro, entonces, pues imagínate Maniwis. Oye, ¿y cómo es que les dicen que se van del aire? No más, no más, pero ¿cuándo? ¿Desde Gallola? Desde Gallola, cuando se tienen que ir de TeleHit, ¿cómo fue el proceso? Mira, este, esto lo ha contado muchas veces Horacio y también lo voy a contar por eso. Este, de alguna manera nosotros no teníamos ningún contrato ni de exclusividad ni nada con Televisa y nosotros empezábamos de alguna manera a capitalizar el éxito a través de los shows. Sí, que les iba muy bien, que les iba maravilloso, maravilloso, porque ahí nos dimos cuenta el alcance del programa y no nada más en México, en muchos, muchos países de habla hispana y eso estuvo padrísimo y pues teníamos que capitalizarlo de alguna manera. Entonces fue a través de los shows y se dían cuenta de alguna forma los directivos y las autoridades que manejaban este canal y dicen, bueno, a ver, espérense, pues vamos aquí a negociar el rollo. Ellos querían los derechos de los personajes y estos derechos los compartimos. Por ejemplo, Manigüis, los derechos de Manigüis y todo lo que implica Manigüis tenemos 50 y 50 Horacio y yo porque ambos lo creamos. Claro, es lo justo. Y así es. Y así la supermana y así cada uno de los personajes. Bueno, entonces Horacio obviamente no quería ese tipo de negociación con la televisora a pesar de que Horacio tenía un contrato de exclusividad y tanto fue así el estiré y afloje que no se llegaba a un acuerdo para términos. A Horacio ya se le había vencido su exclusividad y cada vez eran más y más y más y más complicadas las grabaciones ahí hasta que un día en verdad fue sumamente caótico el día de la grabación porque además teníamos que compartir el foro con otros programas y teníamos tiempo muy limitado para ir grabando sketches e ir formando este material para que la gente pudiera ver desde Gallola. Era muy muy complicado y se hartó Horacio y dijo nos vamos de alguna manera quien tenía más que perder si lo hablamos así en cuestión económico era él porque él de alguna forma tenía todo un back y tenía un contrato y dijo quién se viene conmigo y la verdad es que siempre y desde un inicio ha sido un equipo sumamente solidario encabezado por Horacio y mucha gente podrá quererlo o no porque es un personaje muy polémico pero a lo que a mí me ha tocado vivir es de las pocas personas que son directas que eso a la gente a veces le choca un poquito y es sumamente solidario con su equipo y con su gente y que a veces a veces sin decirnoslo porque yo me he enterado y muchas veces ni lo dice nos ha procurado antes que a él ¿sabes? y eso ¿en dónde lo encuentras Mitch? está bien difícil claro obviamente obviamente toda relación y la laboral la relación laboral no está peleada con esto que te voy a decir no hay una relación que no se pueda llevar sino es por la convicción de estar juntos incluso la familiar ¿eh? porque a veces tienes primos y hermanos que dices ay no sabes qué en la primera oportunidad yo me separo de esta persona porque no lo quiero en mi vida ¿no? cuantos y más en las amorosas ya ves cuántos has tenido bueno esa es otra cosa esa es otra cosa en la laboral en la laboral lo mismo si no haces química con tu compañero de trabajo si no hay una armonía si no hay un cariño porque perdóname aunque se escuche romántico al menos yo en mi parte yo sí tengo que que encariñarme con la gente que trabajo porque si no no me sale no me sale y no me siento a gusto y bueno te digo imagínate cómo ha sido de esto que ya casi vamos a cumplir 18 años yo trabajando con él la supermana Mario La Fontaine tiene como 25 años trabajando con Horacio y pues por algo será ¿no? también digo no nada más porque es muy mono sino también porque nosotros funcionamos y porque también aportamos ¿no? pero el éxito de ese show perdóname o sea son ustedes o sea tú digo Horacio obviamente su parte creativa tiene mucho claro como líder de este grupo lo ha manejado bien el barco pero su talento y ustedes se quedaron en el cariño y muchas gracias y si tú te llegaras a salir el día de mañana a hacer tu show yo te iría a ver porque yo adoro la manigüis pero oye ¿entonces te deprimiste cuando se acabó en Televisa el trabajo? pues casi no me dio tiempo de deprimirme porque ya teníamos ya los los shows en ese momento entonces pues ya teníamos fechas pactadas que nos separaron y mientras sucedía esto viene la invitación de MBS Televisión para ser nocturninos y esa me gustaría preguntarte otra persona otra situación pues de mucha controversia que se causó fue la salida de Alejandra Bogue por supuesta o pues sí ella lo dijo abiertamente yo al menos lo vi por parte de ella en una entrevista con Adela Micha donde Alejandra Bogue quien hacía los papeles de 25 casi la Tesorito salió peleada con Horacio Villalobos ¿cómo fue manejar esta situación? porque también era una de las consentidas la Bogue dentro de este show ¿qué pasó este manigüis ahí? Mira mira Mich otra vez vuelvo a lo mismo cada quien habla de la feria como le va Horacio efectivamente es una persona muy disciplinada en donde lo único que te exige es que hagas las cosas y las hagas bien lo que te toca ¿no? que él se encargará de hacer lo que le toca bien y eso era la única consigna este cada quien tenía por supuesto su su trato este individual con él como todo como toda relación de trabajo y lo que yo te puedo contar es lo que yo viví como compañero de de Alejandra que fue yo compartir con ella durante casi cuatro años dos shows desde Gallola irnos de gira y este nosotros un día nos sentaron en la mesa que teníamos la mesa de escritores y llegó Alejandra a decir que se iba porque ellos ya habían tenido una plática creo que un día anterior y porque Alejandra decidió irse y fue así la la al menos lo que a nosotros nos hicieron saber a través de la boca de Alejandra diciendo que desde Gallola ya no formaba parte de de su discurso y que ya no lo quería hacer y que ella ya estaba pensando en otras cosas y que ella estaba harta de Televisa después acto siguiente nosotros salimos de 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 Telehit y esto poco lo he dicho y poca gente lo sabe pero a los pocos meses me hablaron a mí me habló Memo del Bosque para proponerme un programa y quería obviamente el personaje y le dije bueno este yo entiendo que quieras el personaje de Manigüis y podemos inventar todos más los demás que quieras pero tenemos que hablar con Horacio porque este personaje se creó junto con Horacio al principio eso fue un poco pero después digo ay sí 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 claro vamos me parece perfecto este yo te llamo vamos a concertar la cita yo hablé primero con Horacio Horacio me dijo yo no quiero hablar con él y después me dijo a ver Manigüis si crees que esto está bien para ti por ti me siento para negociar junto contigo y accedió Horacio a hacerlo y entonces él me dijo te llamo y yo apenas este fin de semana salí rapidísimo porque yo estaba pendiente al teléfono que tal si me llama 18 años no me llamó pero bueno después tuvo cosas nunca más me llamó y obviamente obviamente es que para mí es bien importante ser solidario y antes que con cualquiera contigo mismo Mitch entonces yo nunca le iba a hacer una traición de esa manera igual yo podía haber hecho otro programa si así me lo proponía Memo y yo se lo dije a ver porque él me dijo yo mi propósito es ayudarte le dije ok tú tienes este programa de variedades que estaban los masca brothers como elenco cómico dije méteme en sus sketch me quieres ayudar pero sin el personaje yo puedo hacer 25 mil personajes méteme ay que gusto Carlos eres un actor gracias gracias Mitch me dijo ay que buena idea si me parece muy padre pero vamos a ver esto de este elegido ok y pues nada después le llamó a la supermana y no no aceptó también Dani y después le habló a la Vogue y la Vogue aceptó para hacer su programa y entonces a partir de ese momento es cuando te quedas dices oye mamacita pero si tú me dijiste hace unos meses que tú estabas harta del canal y que estabas harta de entonces no era tanto así y lo que y que además está en su derecho de haber estado harta llámese Horacio llámese Carlos Rangel llámese Daniel Viver quien quiera ¿sabes? ella estaba en su derecho de que en algún momento ya le caímos mal o como quiera pero creo que en su momento le faltó quizás el valor para decir a quien le tenía que decir en la cara me salgo por ti y por esto bueno ya después ya no tuvimos mi relación yo en lo personal bueno algún día me encontré a Alejandra le dije ay hola hola pues hola incluso ella estaba ahí en MBS cuando yo llegué y nosotros íbamos a ser nocturninos hola hola o sea también o sea te mentirías si te dijera Alejandra era mi súper amiga y tal no 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 es así no como 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 Daniel Vives no no como la supermana que si somos como o sea hermanos 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 ahí sí tengo dos preguntas ya para finalizar con el tema de soltero en pláticas matrimoniales cuál es la siguiente tengo dos preguntas ¿crees que la bogue se le subió el éxito? no 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 lo creo no lo creo yo creo que como la de todo como la vida de todos es difícil y cada quien va forjando como su camino otros con más piedras otros con menos piedras y quizás Alejandra no ha sido tan sencillo ¿no? me atrevo a decir porque tampoco sé tanto que no ha sido tan sencillo y a veces cuando tu vida no es tan sencilla en el paso y te has topado con gente no tan buena en tu camino crees que el resto de la gente está para hacerte daño o está para para juzgarte y no es así no es así quizás la gente que nos acercamos con buena fe y y yo sé que que Alejandra en algún momento obviamente tuvo que sentir afecto con nosotros ¿no? o sea obviamente pero no no creo que se le haya subido además si ahora no sé la verdad mucho de Ale pero si está disfrutando de su carrera o de sus éxitos y sus logros pues buen trabajo le ha costado ¿eh? buen trabajo yo la admiro mucho es una mujer muy talentosa y que ojalá regrese pronto a algún proyecto para poderla ver ahora mi otra pregunta con la última pregunta que tengo de este tema ¿crees que algún día pueda haber una reconciliación entre Horacio Villalobos y Alejandra Bogue? eso se lo tendrías que preguntar a ellos mejor a mí pregúntame si yo alguna vez puedo tener una reconciliación amorosa con René Franco oye ¿cómo lo fue a René? porque René a mí se me hace con mucho respeto lo digo como un periodista muy serio como que no le gusta mucho la guasa y ahí lo vi en una muy diferente ¿cómo le gustaba hacer los sketches? obviamente es que era sumamente divertido era sumamente divertido y creo que esa parte en que sacabas a estos personajes siguientes como René Franco de esta imagen que todo el mundo lo veía decía hay gente que hasta le da miedo o sea ¿cómo? está coteando y se le está echando encima a Maniwis diciéndole me tengo que soy libre libre eso era divertidísimo divertidísimo lo gozamos mucho y obviamente él también lo gozó y hasta la fecha que nos vemos nos saludamos con mucho afecto y cariño y después de tantos años la gente me sigue reclamando que cómo tronea a Cristóf por estar enamorado de René Franco que cómo me yo dije cómo dejó a Cristóf por Franco pero Mitch el amor es ciego es cierto amiga el amor es ciego exactamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo por cierto por cierto cómo ves ahorita que estamos diciendo que el amor es ciego que hay muchas ya cosas del amor que gracias a Dios ha habido una apertura a nuestro país cómo sigues viendo el tema de la comunidad LGBT o sea lo sigues viendo todavía muy retrógrado en nuestro país muy retrasado o cómo lo ves mi querida Maniwis híjole qué buena pregunta Mitch cuando desde Galliola inició y nació Maniwis vivíamos otro contexto hace 18 años era otro México otro mundo otra relación o sea imagínate Mitch ser homófobo llegaba a ser hasta un plus no estaba mal visto como ahora ¿sabes? porque si ahora llegas y dices mira aquel es homófobo como que es de tan intolerante ¿no? no se hablaba tanto de la inclusión cuantimenos de un matrimonio entre personas del mismo sexo o que tuvieran la posibilidad de adoptar ¿sabes? no hombre para nada o sea en la única boda que hubo de Maniwis fue porque Maniwis se prestó para 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 casarse con una colombiana y sacar sus papeles ¿no? es en el sketch y el juez era René Franco era René Franco se enamoraba se enamoraba de Maniwis este porque no era una posibilidad en ese momento donde hablábamos mucho de estas dobles morales ¿no? de los señores que están casados pero que se van con 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 los chavos gays o o los chavos gays o bisexuales que tienen relaciones con otro chavo y diciendo no espérame o sea el machín soy yo y si yo te doy a ti la fotita eres tú el problema es tuyo ¿no? ¿verdad? ¿no? con este gran lema ¿no? de es que a los machines nos tocan siete viejas y un gay ¿no? entonces este era otro México otro México otro concepto y me encanta poder decir esto porque en el paso del tiempo fui viviendo esta transición nos falta muchísimo Mich muchísimo como país porque hoy por hoy sigue habiendo mucha gente homófoba sigue habiendo mucha gente que le cuesta mucho trabajo ver a una chica trans y hablarle en femenino o aceptar que 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 alguien con con otro 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 género llámese trans llámese transgénero en fin necesita entrar a un baño y hay señoras que se quejan que porque está entrando al baño de mujeres porque así es o o chicas o chicas trans que 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 se convierten en hombres y pues necesitan ir al baño también y y quizás ahí no es tanto la exposición social como una señora que que se pueda quejar pero sí dentro del baño de hombres y eso es como hoy 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 no 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 le vaya a gustar no 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 es así no no es así creo que hemos avanzado mucho en algunas ciudades no en todas creo que nos falta mucho como país sobre todo en 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 dejar muy claras las leyes en dejar muy claros en que no nada más las las bodas entre personas del mismo sexo es porque hagamos una fiesta y puedan decir beso beso que vivan los novios y dicen no va más allá es un gran compromiso una gran responsabilidad y además quizás el triple porque porque entonces tiene que comprobar que no nada más es por gusto y calentura no sino es porque también dos chavos o dos chavas gays quieren formar una familia y se vale oye mi querida Maniwis y por desgracia al punto que hemos llegado o hasta la fecha de hoy no todo el elenco está completo porque muchos se han ido en el camino mira se perdió la señora Cecilia Rú hace un momento mira te voy a enseñar algo te voy a enseñar algo mira te alcanza a ver si claro mira ahí está como bien dices Ceci Romo está Javier Yepes Mamamela y está el chef Ornica que ellos lamentablemente ya no están con nosotros oye como la señora Rosita Pelayo también estaba ay mi Pelayo también de salud ha estado delicada sí pero déjame decirte algo mi Pelayo yo la quiero muchísimo mi Pelayo porque le mando un beso enorme y qué mujer tan fuerte y qué ejemplo de vida nos está dando porque mira que lo que tiene no es nada sencillo nada sencillo son unos dolores tremendos tremendos imagínate esta mujer hermosa de cuerpazo bailarina actriz y que ahora la puedas ver un poco un tanto limitada sin poder caminar y sin poder ni siquiera tomar algo con sus manos eso es fuertísimo pero qué ejemplo de vida nos está dando de verdad mi Rosa Pelayo y y después de pensar en ella pocas veces me atrevo a decir ay me duele ay no es que hay que vlogger a pararme pero no porque ella de verdad qué pilas qué energía ahora está también haciendo su su canal tiene su canal de YouTube que le mandamos un beso sí obviamente ya fui a estar ahí chismeando con mi Pelayo y y qué mujer tan valiente y qué ejemplo de vida deberíamos de verdad de considerar eso sí pues mira qué te parece si dedican esta nueva faceta del podcast a todos los que ya no están a los que están un poquito delicados de salud a los que pues por diversas cosas pues se tuvieron que separar del grupo pero por favor mi querida Maniwis dinos en dónde podemos encontrar el podcast este repítenos a partir de cuándo para que todos los fanáticos desde Gallola que yo me considero uno de ellos gracias siguiéndolos pues miren es Farándula 021 todos los jueves un episodio lo pueden escuchar por la plataforma que ustedes quieran Amazon Music o Spotify o Apple Podcast en iTunes este suscríbanse suscríbanse al canal para que les avisen que todos los jueves a qué hora se sube el episodio y de verdad se la van a pasar muy bien porque además si algo se ha caracterizado sobre todo estos programas de revista que hacemos es que no nada más es en una dirección sino siempre hay como el ida y vuelta aceptamos las críticas de la gente las sugerencias de las personas y eso ha hecho una comunidad padrísima Padrísima en verdad y que bueno nos habrán 11 años de Farándula 40 que noche tras noche de los sábados los primeros sorprendidos en que llegáramos a los primeros lugares en trending topic éramos nosotros ¿no? con los hashtags que poníamos este y ahora no ha sido tan tan como te diré no nos hemos sentido tan abandonados porque fíjate se subió al canal de Farándula 021 únicamente un teaser o sea un promo Mitch estamos ya en los primeros lugares únicamente con el con el con el promo imagínate como no vamos a estar más que agradecidos y sobre todo comprometidos con el público claro ahora Carlos Rangel fuera tu personaje de Maniwis también haces también te rentas como actor para hacer películas teatro para que toda la gente sepa los productores si alguno llega a estar viendo viendo esto donde puedes saber más de tu trabajo como actor fuera el personaje de la Maniwis y yo te hablaba así ¿no? yo lo sé sí 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 claro que sí este mira de pronto llega a ser un poco complicado porque bueno vinculan Carlos con Maniwis o incluso ni saben que yo lo estaba haciendo eso también está padre terminé una temporada muy fuerte de la estética del crimen ¿no? en producción de mejor teatro que estuvimos ahí durante más de dos años padrísima esta comedia y nos quedamos en En sus marcas listos y que entra la pandemia con una obra que se llama Solo quiero hacerte feliz con Mariana Garza y Pablo Perroni ya sabes en el foro Lucerna esta obra era una reposición que es padrísimo porque es un tríptico teatral son la misma historia contada en tres lugares de la casa del mismo día la misma situación pero la gente puede ir tres veces al teatro a ver qué sucede en la sala en el jardín y en el comedor de la misma historia y es padrísimo es padrísima ay pues fue un poquito frustrante la verdad en verdad que sí porque estábamos en ensayos ya generales con vestuario luces y aquí entra esto y aquí necesito y sácatelas que nos entra la pandemia y la verdad es que al principio dijimos a ver un mes dos meses vamos a seguir ensayando y entonces empezamos a ensayar y luego no nos podemos ya ver pero vamos a seguir ensayando por Zoom y entonces ensayábamos y nunca nos imaginamos cuánto tiempo y todo se traduce en que nosotros estrenábamos a finales de marzo del año pasado claro imagínate eso no es lo peor sino que ya se me olvidaron las tres obras se me olvidaron obvio obvio pero bueno yo yo todavía tengo la esperanza que esto se va a reactivar en algún momento cuando ya estemos seguros cuando ya la gente también tenga la confianza de salir porque si es entendible que se puedan pasar un momento a gusto y en confianza y podamos presentar este trabajo que es extraordinario bajo la dirección de Juan Ríos Cantú y pues nada la primera vez que iba a compartir con Mariana Garza el escenario espero que sea muy pronto y vamos a ser hermanos en la obra y padrísimo padrísima la experiencia hasta ahí nos quedamos estamos como en un stand-by pero ojalá que pronto y por otro lado también dirijo porque lo mío lo mío es el teatro la verdad y entonces dirigí un monólogo bien interesante que se llama El Ángel de Varsovia sobre la vida de Irena Sendler que es una enfermera polaca que rescató a más de 200 niños del gueto de Varsovia una historia maravillosa maravillosa es un monólogo que lo hace una actriz que se llama Pani Sarfati extraordinaria y también nos quedamos como ay ay a medios chiles nos alcanzamos a estrenar en el Museo de Memoria y Tolerancia precisamente para como uno de los eventos conmemorativos de la época que recuerdan el holocausto esto fue el año pasado ¿no? porque esto lo hacen a finales de enero y de pronto híjole nos viene esto y también había muchos proyectos para ir con esta obra a Centroamérica incluso pues vinos más allá pero pero ojalá que pronto ¿no? Exactamente vas a ver que sí vamos a poner en manos de Dios para que eso ya se pueda reactivar y te quiero agradecer mi querido Carlos o querida Maniwis que me hayas dado esta entrevista ay no al contrario todo el mundo saluda mucho Horacio por favor y les ha dado todo el mundo en esta nueva faceta del podcast Oye mil gracias mil gracias quiero decirlo públicamente porque Mitch me había citado a una hora Maniwis yo tenía mi clase de de danza contemporánea acuática entonces no se me secaba el pelo y yo no podía hacer así No importa Maniwis Entonces tuve que decirle Mitch por favor retrásamela un poco y después me dijo sí pero pero ya va a bailar ¿dónde? ¿dónde? si ahorita está cerrado todo Mitch No se puede en tu casa en tu casa o en mi casa ahí vemos Ah bueno yo te llamo y llevo el rock Muchas gracias Eres un rey Muchas gracias y sigan por favor a Mitch pónganle ahí la campanita para que les avisen todas las cosas que suba Mitch y suscríbanse al canal de Farándula 021 Amazon Music iTunes en Apple Podcast y en Spotify Ya quedó Muchísimas gracias Carlitos te mando un abrazo y que Dios te bendiga A ti Mitch muchas gracias Adiós y que Dios te bendiga